Rojo, que va a cambiar por el verde y va a mover el TC, mueve, 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 rojo, si el Super Sport rápidamente toma la primera colocación sobre Ponte, atrás limpia la alargada de entrar de un soque ya le ganó a Hortel y luego Canapino Silva, le desmaja este llano en ese orden, van rumbo a la curva número 3, continúa pero favorece al Mono Altuna. Recargo de 20 segundos, ay mira vos. Trocet. El auto de Trocet que queda otra vez en dirección de marcha pero por la banquina, te decía, 20 segundos de recargo, Juan Bautista de Benedicta y Luciano Ventre y Celli, ambos por falsa alargada. Bien, trabajan los mecánicos de manera ardua, casi a punto de perder el giro Juan Pablo Giannini. A todo esto en la retaguardia sigue el avance de Mariano Werner que había alargado en la última colocación. Guillermo Orteli. Te decía, Werner largó 40, está a trigésimo primero. Bueno, cuando a Gastón Massacane le pasaba, esto no ve nada en el habitáculo y hay fuego, ha caído lubricante, lubricante, ha caído líquido lubricante y seguramente producto de un grave problema. Cuando atención Ponte, Ponte se va quedando lamentablemente, Ponte se queda, mirá vos. En la vuelta número 17, algunos dicen, cabulero, las desgracias y para Ponte ha sido el momento. Vení por el giro número 20, quedaron 10 para que se termine este gran premio. Arduzo recuperó, uy, el despiste de Werner, el despiste de Mariano Werner. Atravesó las defensas, el auto de Mariano Werner ahí cayó, afortunadamente sin pasar al sector de público. Tenemos la neutralización de la carrera, Werner estaba vigésimo séptimo y estamos observando. Fíjense que están los frenos accionados, están las luces del freno y sin embargo siguió derecho. Están las huellas de la frenada en el asfalto, observen, observen la huella que deja, no logra doblar, frena, hace lo que puede, va por la zona de tierra arada. Están la protección de neumáticos, tira hacia atrás la defensa de neumáticos que después quedan frente al alambrado olímpico. Serán dos vueltas a todo o nada, Rossi echa el resto, queda muy poco de este gran premio Franco Fabril, que se corre en Altagracia Córdoba, gana por ahora el Chevrolet, segundo el Doge, que vienen peleando el campeonato de Arduzo. Y decididamente Silva no tiene con qué correrlo, que está cuarto, pero ha perdido muchísimo en el relanzamiento con respecto a los tres de adelante. Y Rossi aceleró un par de curvas antes para sacarle unos metros decisivos a Facundo Arduzo. Ya se van robando la imagen final, se termina la carrera. En la séptima victoria del Don Torráez, en todos, con Matías Rossi, Rafaela y San Luis 2012, La Barría 2013, Paranato, hay Concepción de Uruguay y ahora en el Cabalén de Córdoba 2014. Va a ganar Matías Leonardo Rossi, va a ser victoria para él. ¡Ganó! ¡Ganó Matías Leonardo Rossi! ¡Ganó!